Hola, buenos días. Estamos aquí en estas jornadas de Ideas Digitales, haciendo una mesa redonda sobre emocionar el mundo digital, o al menos un ejercicio de generar inteligencia conjunta con distintos creadores que tienen distintas experiencias de emocionar el mundo digital que nos van a exponer cada uno a su manera. Yo soy Marc Atalá, tengo un estudio que se llama Mucho y voy a moderar la sesión. Y tenemos hoy aquí con nosotros a Clara Arguindey, de Desmusea, a Alejandra, de Cuglo Mala, a Marta Handenauer, de Domestic Data Streamers, Nacho de Juan Cresc, de Future Barcelona, y a Sergio Rodríguez, de Nomad Garden. Bueno, empezaremos con las presentaciones por Clara Arguindey, de Desmusea. Haremos un tiempo de presentación, así cinco o diez minutos cada uno, y veremos luego el tiempo que haya para hacer un poco de comentario y hablar juntos sobre el tema. Así que, Clara, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Primero a la organización por la invitación, y a todas vosotras por estar aquí, que me apetece un montón tratar este tema. Yo vengo en representación de Desmusea, que es un colectivo de mediación cultural digital, que lo formamos Daniel Pecharroman y yo, y hemos estado trabajando desde 2018. Pero en 2019 nos dieron una residencia artística en Matadero, Madrid, dentro de una beca de arte y educación, y fue a partir de ahí cuando empezamos a trabajar más con instituciones culturales. Para quien no esté muy familiarizada con el término mediación cultural, es un poco ese intersticio entre públicos y museos. Nos ubicamos ahí para intentar generar nuevos relatos o conversaciones o intercambios entre las colecciones artísticas y los públicos. Y, concretamente, nosotros desde Desmusea articulamos estos proyectos fundamentalmente desde la tecnología y la virtualidad, aunque también hemos trabajado en proyectos de más largo recorrido con grupos o comunidades museos, como el Reino Sofía o Conde Duque, donde ahí sí que la tecnología tenía un papel distinto a cuando estamos directamente dentro de una web y es desde ahí donde planteamos esta mediación. Hace un montón de años fui a una charla de Elena Villaspesa, que es una analista de datos española, pero que ha trabajado en muchísimos museos internacionales y en ese entonces trabajaba en la Tate Gallery de Inglaterra. Y, bueno, como sabéis, la Tate tiene cuatro galerías físicas, pero dentro de la institución consideraban a la página web la quinta galería y le daban la misma importancia porque a lo largo del año recibía más visitas que las otras cuatro juntas. Entonces, bueno, más aún ahora, después de la pandemia, sí que creemos que repensar la institución desde Internet, bueno, en este contexto es muy pertinente. Entonces, para nosotros, en la anterior conversación y antes de empezar, estábamos hablando de la cuestión de lo intangible del museo, para nosotros, bueno, no del museo, sino de lo digital. Para nosotros es precisamente dentro del museo lo intangible, lo que interesa. Más allá de la obra y la sala de exposición, lo relevante es todo el conocimiento que se genera y se comparte desde esta institución. Entonces, es este el material que, bueno, en nuestro trabajo intentamos, intentamos, a ver, vamos a pasar, ahí, intentamos compartir. Entonces, bueno, a través de esto, de proyectos que tienen lugar en el espacio físico museo o directamente en Internet, intentamos generar estos nuevos relatos a partir de las colecciones que los vinculan con el museo. Y, para ello, muchas veces usamos la práctica del net art, que, para quien no conozca lo que es, brevemente, sería el tipo de arte que usa Internet tanto como materia como concepto. En 1997, un colectivo artístico que se llama NGAA generó este diagrama simple del net art. Y, bueno, conecta como dos ordenadores, ¿no?, y pone el arte ocurre aquí. Y, para nosotros, este diagrama nos parece muy simbólico porque, bueno, tiene dos cuestiones que nos interesan especialmente. Una de ellas es la espacialidad, que, de nuevo, hablando de lo intangible, realmente en Internet sí que hay una dimensión muy tangible y ya no solo a nivel de centros de datos o cables que recorren el océano, ¿no?, para conectarnos, sino que también hay personas detrás. Entonces, a nosotros nos parece muy interesante y muy relevante trabajar con la virtualidad situada. No solo en los espacios desde donde se generan las webs o las redes, sino también en los lugares donde esto está ocurriendo. Y, por otra parte, algo que nos interesa mucho de este diagrama, que no sé si es intencional o no, pero sí que ubica tanto al receptor como al emisor a la misma distancia, ¿no?, como que tiene el mismo poder en esa conversación, donde en el punto intermedio ocurre el hecho artístico, ¿no? Y esto nos parece también, bueno, interesante señalarlo porque en la mediación cultural intentamos que precisamente sea el público y su mirada la que tenga el mismo valor que la obra y la mirada del artista, porque solo a través del público es cuando se activa la obra o así lo entendemos. Entonces, bueno, entendiendo más o menos esto del NetArt, os queríamos hablar de un proyecto en el que venimos trabajando desde un lugar más experimental, un proyecto que es quizá algo más autogestionado, que hemos llamado Vitrinas, que se trata de una galería virtual que aloja proyectos de NetArt inspirados en museos del territorio español. Nuestro trabajo básicamente consiste en aproximarnos a museos que nos interesan, quizá porque, bueno, tienen ciertas cualidades, a lo mejor porque están más conectados a la ciudad, su colección está más conectada a la ciudad que ocupan o porque son museos muy periféricos que están en un pueblo a los que a lo mejor el acceso no es tan sencillo y no tienen esa potencialidad para generar proyectos digitales por sí mismos. Entonces, bueno, nosotros nos aproximamos, llevamos muy poco tiempo trabajando en este proyecto e intentamos traducirlo, o sea, pensar si este museo fuese una página web o una aplicación, ¿cómo sería? Y usar el lenguaje propio de la virtualidad, no simplemente coger el discurso historiográfico o todos los archivos y volcarlos a internet en una página que suele ser más como tradicionalmente el museo se presenta online, sino que generamos eso, un proyecto que se puede entender como proyecto artístico, pero sí que creemos que tiene un fin de alguna forma, quizá más indirecta, pero sí pedagógico. Entonces, concretamente, y ya con esto cierro mi presentación, os quería introducir el primer proyecto que hicimos, que se llama Eriot Sahans, que lo hicimos inspirándonos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que creo que tú, Alejandra, eres de Bilbao, así que lo conocerás. Hasta hace muy poco, el museo decidió reordenar su colección de forma alfabética. Cada sala, desde la A a la Z, tenía un concepto. La sala A era arte y la sala Z era azubi, que en euskera creo que significa puente, no estoy muy segura. Entonces, cada sala tenía un concepto que además estos conceptos a veces cambiaban, lo cual era muy interesante porque, por ejemplo, la sala H, al principio era la sala Eriot Sah, que significa muerte en euskera, y después cambió a Hans, que es manos en inglés. Y en esta sala permaneció una obra, a veces las obras también cambiaban de sala, según el concepto, pero hay veces que se mantienen, de forma que nuestra mirada está muy atravesada por lo textual. Cuando una sala se llama muerte, tú te aproximas a esa sala buscando ese hecho de muerte. Sin embargo, cuando es manos, te fijas en las manos. Y concretamente, una obra que nos llamó mucho la atención, que había permanecido, era una obra que se llama Lucrecia, de Cranac el Viejo, que se está apuñalando a sí misma. Entonces, claro, cuando la obra significa muerte, tú te fijas en el acto suicida, pero cuando se llama manos, tú observas las manos que sostienen ese puñal. Entonces, en ese ejercicio de pensar, vale, si este museo fuese una web, ¿qué sería? Pues pensamos en que esa traducción podría ser un chat, entonces generamos este chat en el que te pregunta, cuando entras, cómo te sientes, y entonces a partir de ahí tú contestas y según tu respuesta se te van enviando pequeños fragmentos de obras de la colección del museo que estén relacionadas con lo que tú le comentas. De esta forma se genera, a través de la interacción, de la emoción de alguna forma, y de la participación del público, una galería propia que también está, o sea, a nivel de interfaz se parece muchísimo al chat de Instagram o el de WhatsApp, lo desarrollamos así muy conscientemente, pero sobre todo nos interesa esa parte de galería, de que al final muchos museos que conocemos se ordenan o se organizan bajo discursos historiográficos, y de esta forma se organiza en base a la emoción que tú tienes en ese momento o tu experiencia directamente con la aplicación. Entonces, bueno, nos parece un poco una forma de reivindicar estas lógicas más rizomáticas y más interactivas propias de la virtualidad, y es un poco eso como trabajamos. Así que ya, a partir de ahí, muchas gracias. Gracias, Clara. Muy bien, pues ahora tenemos a Alejandra, de Curomara, y no sé si la tecnología nos permitiría llegar, te doy un tiempo, Clara, tranquila. Después, si quieres, me ha interesado mucho la idea de virtualidad situada, porque la idea de conocimiento situado está muy relacionada con la situación geográfica también, entre otras muchas cosas, y eso en la virtualidad debe ser interesante de explorar. Sí, no sé si queréis que lo retomemos luego, pero... Vamos a seguir con Clara, ¿no? Y así manteremos el libro. Tomo nota y... Bueno, luego ya veremos por dónde va la cosa. Genial. Venga, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Venga, vamos, adelante. Nada, yo soy Alejandra y soy criatura en contenido en una cuenta de memes que se llama Culomala. Y bueno, supongo que todos conocemos los memes y sabemos que suelen ser como chistes gráficos, pero resulta que yo he decidido tratar el meme que es lo más antagónico a esto. Y yo lo que hago es, en un meme con un par de frases, básicamente dar un puñal emocional a la gente. O sea, a mí me gusta indagar en lo íntimo, en lo incómodo, en el conflicto. Entonces, a través de mis memes, conseguir llegar a conclusiones. Me gusta hacer como si fuesen algún tipo de refrán con el que tú te puedes quedar y aportarlo y reflexionar contigo, en tu intimidad, con gente, compartirlo, debatirlo. Y bueno, tengo como una estética bastante clara, que me gusta mucho todo el tema de los videojuegos, de los Dark Souls, cosas así como súper oscuras. Y bueno, es una estética bastante evidente, que en un principio es verdad que yo me coartaba porque me parecían como temas muy complejos, que siempre los veía tratados en internet, sobre todo en Twitter, como mi generación estaba constantemente hablando sobre la responsabilidad afectiva y los cuidados. Pero a mí me acababa chirriando todo un poco. Yo no entendía muy bien a qué se estaban refiriendo. Teníamos muchas palabras, pero sentía que teníamos eso, palabras, pero no una reflexión tras ella. Y que, por ejemplo, una cosa muy evidente que veo es la crítica constante que hacemos a nuestros padres y a sus modelos de educación y de comunicación y demás. Pero como nos molestaba tanto su control, ejercicio hacia nosotros, pero a su vez, la forma en la que estábamos descubriendo las emociones a través de las redes sociales, de internet y de lo digital, era también muy desde el control igualmente. Porque queríamos ponerle nombre, señalar, como todo, tenía a veces un aire muy punitivista de alguna forma. Entonces a mí me gustaba como hacer memes que nos conectasen, que nos hiciesen pensar, que nos hiciesen comprendernos y empatizar con el resto. Y bueno, aquí es cuando surge culo mala. Y sobre todo una cosa que a mí me interesaba mucho es crear alguna comunidad. El meme, lo bueno que tiene es que con poco puedes hacer mucho, puedes abarcar a mucho, ¿no? Porque en realidad como sintetizar es una cosa que a mí siempre se me ha dado guay. En el colegio siempre era algo que me criticaban, me decían, pero pon algo más, no puedes dejarlo así. Y de repente descubrí que en el meme había un espacio en el que yo podía permitirme hacer eso y que encima encajaba perfectamente. O sea, la síntesis y la economía ahí era fundamental. Entonces encontré un espacio donde yo me podía permitir hacer todo esto y que funcionase. Lo que me gusta mucho de tratar todo este tema emocional es como no hacer un señalamiento hacia ciertas personas o cosas concretas, sino que los memes, como he dicho, sean referentes, puedas aplicarlos a un montón de espacios diferentes. Y esto, por un lado, ayuda a aplicarlo a diferentes entornos, pero a la vez también surgen ciertas críticas de lo personal y en lo que estamos entendiendo que puede, o sea, hacia lo que puede estar señalándose el meme. Y a mí me encanta, como he dicho antes, me encanta el debate, me encanta el conflicto, porque considero que desde lo incómodo es donde más se une la gente. Entonces ahí encontré la forma de crear una comunidad, de que a través de esto la gente conectase y la gente hablase y la gente se escuchase mutuamente. Porque, por otro lado, a veces en las redes sociales se polariza todo mucho y creo que a través de un formato un poco más fluido y menos concreto podíamos llegar a comprender realidades que se nos hacían un poco chocantes. Salir de más del juicio hacia una visión más tierna sobre lo que nos ocurre, lo que nos atormenta, lo que nos duele, lo que nos vincula. Y bueno, eso es un poco mi trabajo actual. También la parte de esta estética que utilizo así, oscura, es porque voy a tratar temas duros. Entonces es mi forma visual de avisar. Ojo con lo que vas a ver, porque yo ya vengo avisando de que esto simpático no va a ser. O sea, aquí vengo a pinchar un rato. Y bueno, este es mi trabajo. Fantástico. Algunos los leo más o menos desde aquí. Pero muy chulos. Te voy a seguir. Estaba perdido. Perfecto. Pues gracias Alejandra. Y seguimos con Marta de Domestic Data Streamers. Espera que te pasamos el iPad. Quizás sí. Espera, te ayudo. Se puede desconectar. Se puede desconectar quizá ya. Ahora ya vamos cargados. Perfecto. Pues si estás lista. O nos falta un poco todavía. El micro de mano. El micro de mano. Dale. Mejor. Vale. Pues hola, yo soy Marta Handenauer, pero en realidad hablo desde el colectivo estudio Domestic Data Streamers. Nos cuesta mucho decir cuál es esta palabrita que viene de antes porque somos muchas cosas. Pero al final somos 25 personas de muchísimas disciplinas que trabajamos entre la intersección entre arte, diseños y comunicación. O steritling, que es una palabra que está como muy de moda, pero bueno, esto es. Entonces lo que hacemos principalmente es repensar la relación que la gente tiene con los datos. Domestic Data Streamers se fundó en 2013 y era como un momento donde había como el macro boom de los datos y estaban haciendo como exposiciones en plan Big Bang Data en Barcelona, aquí. Y bueno, y era como una cosa maravillosa. Y los datos y la gran promesa. Pero bueno, después venía también con muchísimas amenazas. Todas estas tecnologías. Y entonces nosotros lo que veíamos era que la comunicación o el diseño que nosotros nos habían enseñado en la universidad, porque la mayoría veníamos de un mundo muy del diseño, y nos decían como del cambio que se podía realizar desde el diseño y como la gente participa y el empoderamiento, que está como muy, bueno, ahora es una palabra tabú y no se puede decir tampoco empoderamiento, porque está muy, no, es muy cliché esto, está muy trillada empoderamiento. Entonces esto no se utiliza. Pero bueno, que en aquel momento con todo el tema de los datos, veíamos como había una narrativa de que la gente estaba generando datos de forma gratuita, la gente se estaba obsesionando con los datos y los datos estaban midiendo el mundo. Pero a la vez la gente sentía que los datos no les pertenecían a ellos. Es decir, los datos parece que solo pueden volver una vez al año con tu recap de Spotify, pero luego tú durante todo el año se vas midiendo y luego estás contentísimo cuando te llegan. En plan, ay, pues es que te encanta My Chemical Romance. Ah, no lo sabía, solo los llevo escuchando todo el año. A la gente como que le sorprende, ¿no? Porque no hay esta relación real entre los datos que constantemente vamos generando con cada una de las acciones que hacemos y después como el beneficio, la monetización que se saca de ellos. Entonces, esta tensión entre generamos un montón de datos, pero no nos pertenecen a nosotros, nos parecía que ahí es donde teníamos que incidir para desde el diseño y utilizando el arte, explicar cómo los datos son nuestros, cómo los datos los generamos. Y sin personas no existen los datos. Entonces, creo que hay una parte importante del trabajo que hacemos, sobre todo en la parte de lo digital, que es intentamos poner lo digital cerca del cuerpo. Es decir, los datos se generan, son estos nodos, pero hablan de las comunidades, tanto físicas como digitales, que estamos creando. Los datos, las bases de datos, son los nacimientos, son las muertes, los colegios a los que van a nuestros hijos, y no podemos olvidarnos de que esto es nuestro y que nos pertenece. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No tenemos un formato. Lo hacemos desde exposiciones, experiencias digitales, etc. Y entonces, lo que os quería explicar ahora, un poco rápido, son dos proyectos un poco recientes que hemos hecho, que sobre todo intentan pensar cómo lo digital nos puede importar, cómo lo digital realmente es nuestro, y a veces utilizando un lenguaje que no siempre es amable. Entonces, la primera pieza, que tengo que decir un disclaimer, porque dice, si esto lo publicara en la BBC no lo podría hacer, como utiliza Strong Language, y entonces yo lo pongo. Esta pieza es una pieza que habla sobre ciberbullying y está contextualizada en una exposición sobre violencias que hicimos a partir de una beca que ganamos en Media Futures del IRCAM, que es el centro de investigación del George Pompidou. Entonces, nosotros generamos una exposición que, como he dicho antes, hablaba de ocho violencias invisibilizadas, y en una de ellas lo que decidimos es visualizar la network de odio que existe hoy en Twitter. Entonces, cogimos un report, vimos cuáles eran las palabras más utilizadas en Twitter para infligir daño a otros, que eran estas tres, que no voy a decirlas, serían como el equivalente de, ¿no?, como negrata, maricón y puta. Estas son las que más se utilizan a día de hoy. De hecho, son cada diez segundos, cinco segundos y dos segundos se están utilizando. Y mientras que nosotros no las decimos aquí y ahora porque es como una cosa horrible y nos censurarían, incluso en las instituciones culturales o en la BBC, están echando a gente por decir estas palabras o incluso como citándolas, en Twitter es una realidad constante. Y esta constante violencia y esta red digital de gente odiando de forma constante es invisible. Aunque realmente sabemos que el daño que hacen es enorme. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar una visualización de datos muy sencilla con tres motores y tres martillos, que lo que iban haciendo, creo que esto es un vídeo, esto, pues lo que iban haciendo es romper el muro de la galería cada vez que se recibía un tuit de odio. Bueno, el audio no es necesario, lo podéis quitar. Creo que la idea es simbólica y al final era como convertir la acción digital destructiva invisible en una cosa dentro de una galería, dentro de un museo. Hay una cosa que me parece interesante también, estas reflexiones de datos. Muchas veces nosotros las hacemos dentro de instituciones culturales, que es un espacio que nos encanta para iniciar debates, pero creo que este tipo de debates no solamente se tienen que quedar ahí, tienen que salir a la calle, tienen que estar en las universidades, tienen que llegar como al máximo público posible. Entonces, como a día de hoy, la exposición de violencias, pues estamos intentando verse, la podemos mover para que a más gente le pueda llegar este mensaje. Ese sería uno de los ejemplos. Y el segundo ejemplo sería, es una exposición que hicimos también en Barcelona, que se llama Feminista tenías que ser, en Palau Robert. Entonces, esta fue una exposición que inauguramos pospandemia. La gente tenía muchísimo miedo de si la gente iba a venir. De hecho, nos dijeron, no, bueno, van a venir igual, si vienen 3.000 personas en tres meses, pues será un éxito. Venían 1.000 personas cada día. Y una de las cosas que nos decían era, sobre todo, cuidado porque la gente no va a querer interactuar. O sea, venimos de un periodo de mucho miedo, entonces dijimos, ok, no va a querer interactuar en una exposición que habla sobre feminismo, reivindica la necesidad del feminismo hoy, cuando es una cosa de comunidad, de colectivo. Entonces, nosotros teníamos esta idea de evidenciarlo, pero no podía haber este momento de, te coge la mano, te abrazo, que es una imagen que vemos, no sé, en el 8M, en las manifestaciones feministas, que hay esta cosa de sororidad, de cogernos. Entonces, decidimos hacer esta pieza, que es una pieza que construye una comunidad física y la digitaliza y luego la vuelve a fisicalizar. Entonces, cómo funciona es, todo el mundo de la exposición se le preguntaba qué has tenido que vivir por culpa del machismo y le preguntaba su edad. Se enviaba el mensaje, era un mensaje sin ningún tipo de censura, se enviaba y se imprimía a tiempo real en la exposición, construyendo una cascada, donde se veían como los diferentes rangos de edades y donde todo el contenido de la exposición sobre feminismo que le habíamos dado, el 7%, qué tal, la cuantidad de mujeres, qué cuál, la brecha de salario, de género, etc., todo esto se convertía en historias reales. Entonces, para hacer como este, como y acabo aquí, toda la pieza, toda esta cascada, es big data, son los datos, es el 7%, es la mujer qué, las cantidades de mujeres qué. Pero luego, estirando este hilo y leyendo un comentario, esta es la parte emocional del dato, este es el dato que te pertenece, de que construye el colectivo, qué importa y que llegas al final para cambiar una ley. Y este es un poco el contexto, ya me callo. Fantástico. Gracias. Perfecto. Pasamos el iPad otra vez. Y tenemos ahora a Nacho de Juan Cres, de Future Barcelona, que nos contará de su proyecto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros, porque hace muy buen día, fuera del mundo digital, hace sol. El sol es una cosa que cuando te toca es una maravilla, porque como que te acaricia, y además el mundo real es una maravilla también porque tiene muchos matices. Entonces hoy a mí me gustaría poner un poco de controversia entre, bueno, no controversia, sino un poco explicar nuestro trabajo en esta combinación de mundos, cómo poder disfrutar del mundo real, o cómo acercarnos a todos los matices que podemos encontrar en el mundo real, y luego qué combinaciones podemos hacer con el mundo digital. Mi trabajo es director de innovación de un centro que se llama Platt Institute of Augmented Gastronomy. En este espacio lo que intentamos hacer es, sobre todo, investigar, utilizamos de alguna manera el arte para hacernos preguntas y el diseño para buscar soluciones. Todos nuestros procesos parten de una intención de aplicar innovación disruptiva y entender la innovación disruptiva como algo, como una herramienta para poder cambiar sistemas. Nuestros clientes en el mundo real nos piden innovación evolutiva, cómo mejorar el mundo de hoy de la mejor manera, y digamos que pocos clientes se atreven a preguntarnos, o aplicar, o de alguna manera pedir proyectos de innovación disruptiva que puedan ser transgresores. Digamos que la actitud que tenemos social, la valentía que tenemos ante el cambio también es muy curiosa, porque parece que somos muy valientes en el mundo digital, pero en el mundo real muy poco. Y eso también es interesante. Estamos en varias áreas de investigación, pero me gustaría comentaros un tema importante, es que, ¿cómo trabajamos nosotros? Para hacer una analogía, igual que en el mundo de la automoción están los departamentos de diseño ficción y prototipan futuros donde, de alguna manera, mezclan cinética con energía, con nuevos sistemas, con nuevos protocolos, con coches, con drones, con ruedas que caminan, una pizza que te sale del alerón, cualquier cosa que pueda caber, cabe en este espacio de diseño ficción, y este espacio de diseño ficción, en la industria de los automóviles, es muy funcional, porque ayuda a prototipar futuros de una manera muy acelerada. Esto es lo que hacemos para el sector de la alimentación y la salud nosotros. Entonces, tengo la suerte de trabajar en un laboratorio de ciencia ficción y alimentación, que mis tareas son alimentar de ideas y de imaginación un territorio, que en este caso es para equipos científicos. Y esto me gusta porque me lleva a una frase que digamos que todo gira en torno a esto en mi pequeña exposición ahora, que es que la realidad tiene mil barreras, pero la imaginación es infinita. Entonces, si en la realidad tenemos como limitaciones, pero luego el mundo digital nos permite de alguna manera romper todas estas cosas. Y esto es muy, muy atractivo para nosotros. Bueno, total, este laboratorio, esta situación, nos ayuda a experimentar mucho, y todas estas experimentaciones, tenemos dos áreas de actuación, una es la investigación y la otra es la educación. Que no es educación, nosotros no tenemos capacidad de educar a nadie, lo que tenemos capacidad es de transmitir mediante, digamos, exploraciones de conocimiento estas materias que exploramos. Esto nos lleva a crear una serie de servicios y a, de alguna manera, monetizar nuestra labor con diversos servicios en el mundo de la creatividad y la innovación, y nos lleva también a divulgar, a divulgar en diferentes tipos de formatos todo esto que aprendemos o exploramos en el laboratorio. Estos formatos son workshops, talks, conferencias, incluso eventos, formato summit, que este summit es un poco lo que Marc estaba presentando ahora nuestro, que es Future Barcelona. Entonces, en este summit lo que hacemos es, de alguna manera, trabajar sobre el imaginario colectivo. Nos interesa muchísimo nutrir el imaginario colectivo. El imaginario colectivo que tenemos como sociedad está muy apegado a, pues, el mundo del cine hoy en día, ¿no? Entonces, como podemos leer en las carteleras del mundo del cine, digamos que los futuros que nos llegan son Armagedón, la gran ola que te fundió, no sé, todo es muy apocalíptico, ¿no? Entonces, se trabaja, desde alguna manera, se trabaja como un diseño especulativo que es una mierda. Cosa que también es interesante porque delimita nuestra capacidad imaginativa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, dentro del mundo de la alimentación y la salud, cómo nutrir el imaginario colectivo para que desde esa mecánica de nutrición puedan salir luego, desde las universidades que colaboran con nosotros, desde los estamentos culturales y los diferentes networks, diferentes ideas de proyecto que acaban siendo startups, que acaban siendo luego cosas tangibles, que hay contrataciones, digamos, que de alguna manera intentamos situarnos en este aspecto de imaginario colectivo con la intención de bajarlo, de buscar inmediatez, también te diré, en esta innovación disruptiva, buscar cómo poder aplicar estas innovaciones en el mundo real. Esto nos lleva a esta tensión, pero también a un punto interesante, creemos en el despacho, creemos que todo lo que hacemos, nuestro mejor cliente es la tierra, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que si venimos del mundo de la comunicación, del diseño, algunos del mundo del arte, de la educación, pero hay un común denominadores que determinamos que si tuviéramos el mejor cliente nuestro sería la tierra y cómo poder hacer y aplicar nuestra visión de diseño regenerativo, de comunicación regenerativa, de poder dar mucho más de lo que usamos en cada una de las aplicaciones que intentamos hacer. En el sector future y en este evento que hacemos anual, lo que hacemos es recoger todo el imaginario colectivo que se cultiva y poder mostrarlo. Entonces, para poder mostrarlo, también es muy interesante el prototipo de ese imaginario colectivo, todas esas tangibilidades y aspectos físicos. Es verdad que estamos intentando crear, por ponerle un nombre, como una especie de Behance del food design, food tech y sostenibilidad, muy específico, un nicho muy concreto, pero creo que lo que es la tangibilidad del cuerpo físico, de las materias y las investigaciones es lo que hace realmente mágico aquello que tenemos encima de la mesa. Entonces, yo como reflexión hoy, o como un punto a conectar es, estoy súper interesado, me parece maravilloso, me parece creatividad, cuando dos mundos muy diferentes hacen el amor. Cuando podemos encontrar esta conversión entre mundo digital y mundo real, entre lo físico y lo digital, me parece que hay algo maravilloso por explorar, que es un poco de donde nosotros venimos a sacar todas esas emociones que hoy nos permiten poder explicar cada uno de los retos que tenemos. Y, bueno, somos un grupo de gente, evidentemente, yo soy uno de ellos, pero me siento afortunadísimo de poder trabajar con un grupo de gente que son como exploradores de conceptos. Estamos todos aquí, falta uno que es el financiero, que no lo sacamos porque estamos enfadados con él estos días. Entonces, estamos discutiendo. En la aplicación financiera buscamos modelos económicos que sean ecolonómicos, economía y ecología, pero la parte financiera de nuestra organización, también la economía es muy importante, y a veces no podemos trabajar para todos los proyectos que nos gustaría, sino que a veces tenemos que trabajar buscando economía por encima de todo, cosa que vivimos en una sociedad que es así, entiendo que al final, bueno, es lo que hay. ¿Cómo hacemos? Y para dejarlo aquí ya, breves casos que os explicaba ahora. Somos una intersección plat, donde trabajamos nosotros, que es una plataforma, una intersección entre universidad, centros tecnológicos, con la intención de que todos los PFCs, TFGs, PhDs que salen, acaben siendo startups, como os comentaba, y eso es un poco el fruto, los frutos que sacamos de la organización. Toda esta experimentación acaba cuando realmente hay algo tangible, aunque su fuerza pueda estar en el mundo digital. Y, bueno, nuestros clientes van en relación al mundo de salud e innovación. Intento ser un poco avispado, por llamarlo de alguna manera, y cuando trabajo con equipos de marketing, intento llevarme los departamentos, no el departamento entero, pero sí toda la economía que pueda, para el departamento de innovación. Entonces, mi lucha en el día a día es la lucha del departamento de innovación con el departamento de marketing. Así como hablábamos ahora de que estamos intentando hacer storytelling, yo creo que hemos de saltar del storytelling al story doing, pero tampoco hemos de hacer history writing, que vendría a ser cómo somos tan cabroncetes y cabroncetas que podemos coger el dinero de marketing del mundo y utilizarnos en innovar un mundo nuevo que necesitamos por todos los aspectos. Ahora no me pondría a dar datos de what is the shit, pero está muy complicado el tema. Y uno importante es, como sociedad y como sociedad digital también, generamos muchos residuos. En el mundo de la alimentación, el 90% de los residuos que generamos no se usan. Estamos ante una crisis de paro juvenil brutal, un aumento de los precios en los mercados de un 26 a un 40% en la materia prima global y como sociedad, el 90% de lo que generamos lo tiramos a la basura. También es interesante. Y el tema, ¿qué pasa con todos los datos digitales que tiramos? ¿Dónde están estas basuras de datos digitales? ¿Dónde realmente se acumulan todos los datos que hemos tirado? ¿Hay alguna CPU en el desierto de Arizona? ¿Conectada a un lab de Metacosmican? ¿Qué está pasando? Así como los residuos nos interesan muchísimo, con todas estas marcas que trabajamos, trabajamos intentando entender cómo transformar sus residuos en nuevas experiencias que conecten intergeneracionalmente. y buscamos salir de los formatos convencionales. Una de las cosas más divertidas que estoy haciendo últimamente, y si todavía tengo algún minuto, es que estamos trabajando en el laboratorio haciendo una máquina de nubes, de nubes de algodón de azúcar, pero nubes que vuelan. Interpretamos, digamos, cuando nos deja a tiempo, interpretamos productos mainstream de cultura, como puede ser una máquina de algodón de azúcar, que tiene unas patentes, que salió en un momento predeterminado, etc. e intentamos buscar cómo estos productos podrían ser en el futuro. Y una de las cosas más divertidas que hacemos, que divertirnos es súper importante para nosotros, son estas máquinas que estamos lanzando, que ahora estamos trabajando con el SIE de Can Roca. Y luego, bueno, lo último relevante también es todo este tema de residuos. Creo que como sociedad hemos de entender que los residuos no existen. No existen los residuos. Estamos ante un mar de moléculas, que curiosamente son moléculas que tienen precio en otros mercados. Si analizáramos la basura de la ciudad y lo separáramos todo por colores y por moléculas, se podría vender esta basura. Ya se hace, ¿no? Pero hay países más avanzados y otros menos. Y digamos que, bueno, pues me siento afortunado de estar con vosotros y explicaros mi territorio creativo, porque me encanta entender cómo los demás humanos que habitamos en el espacio de la realidad tenemos nuestros sueños y cómo se combinan con críticas constructivas o metodologías o espacios o tipografía. Y es, la verdad, que fantástico. Y muchas gracias a todos. Gracias, Marc. Gracias, Nacho. Vale, y finalmente creo que ya nos permiten las conexiones y los mensajes subliminales. Y estamos conectados. Sergio Rodríguez de Novart Garden. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias a la organización, especialmente a Betanía. Y, bueno, la verdad que nosotros estábamos, no entendíamos muy bien el marco al principio, pero bueno, como siempre vas escuchando a los compañeros y vas uniendo puntos y es fácil poder empezar a organizarte en la deriva. Bueno, sobre todo, más que contar historias sin relacionarnos con los demás, yo creo que sería interesante hacerlo desde algunos de los elementos que quizás ahora se puedan desplegar, que creo que han sido constantes en esta mesa, pero también en la anterior, como cuestiones como esta idea de la virtualidad situada o de la relación entre lo digital y la realidad. En nuestro caso, por ejemplo, es que ni de hecho a veces pensamos que trabajamos con lo virtual o emocionar en la virtualidad, porque trabajamos con la ciudad y con el mundo real. Entonces, creo que realmente es que simplemente es un medio. y, pero verlo desde su punto es interesante, porque creo que hay algo también que ocurrió, hablábamos antes también con respecto, o no sé, con el periodo antes de la COVID, casi que nos vino a hacer descubrir, casi con sorpresa, que ya casi nos habíamos mudado, del espacio real de la ciudad, y estábamos trabajando en otro espacio, por eso no fue tan duro. Y desde esa perspectiva, nosotros hacemos un trabajo, intentamos, lo que nos interesa sobre todo, es un trabajo un poco más romántico, que es situar mucho el conocimiento. Nosotros trabajamos con el medio ambiente urbano, con la vegetación, y por lo tanto, nuestro deseo siempre ha sido acercarnos a toda la realidad de la vegetación urbana, o de las plantas que hay alrededor nuestra, y despertar un poco la memoria que tiene, problematizar un poco los jardines, o las calles, o los huertos que hacen de manera popular la gente, y cuestionarnos sobre qué comunican, qué relaciones proponen con nosotros, con otros, con bichos, con... Entonces, claro, realmente no es lo interesante, la tecnología o no, lo interesante en todos estos procesos siempre está en cómo podemos sentir más, cómo podemos percibir más, cómo podemos relacionarnos de formas diferentes, y realmente casi todos los trabajos lo hacemos desde esa perspectiva. Somos un pequeño grupo, pero realmente lo que vamos a enseñar prácticamente procede de una escena, en este caso muy localizada en Sevilla, pero somos, pues, en Norma Carden somos un colectivo de arquitectos y ambientólogos, pero trabajamos con Datric Intelligence, que son ingenieros informáticos especializados en Big Data, en inteligencia artificial, con Rubén, que es músico de AntropoLoop, lo fundamental de todas maneras en el rollo sobre todo es que trabajamos, pues, haciendo una especie de cadáver exquisito, en el cual pueden colaborar personas identificando plantas y localizando plantas en la ciudad, en jardines concretos, pero a la vez después, con todos esos datos que se van agregando, pues, se pueden sumar otro tipo de creadores o de científicos para interpretar esos datos, para crear nuevos relatos, para crear nuevos productos. También otra de las cosas que han salido es el tema de cómo, que es natural, con los nuevos medios aparecen nuevos lenguajes, nuevas posibilidades, la forma de hacer música es diferente, la forma de dibujar o de agregar la información es diferente, y entonces lo que intentamos explorar concretamente es ese tipo de, podríamos decir, de narración, en la cual hay unas partes que pueden trabajar unas personas y otras partes que pueden agregar o mostrar contenidos o agregar esos contenidos de forma diferente por partes de otras. Nos parece atractivo eso de que no tiene que haber ni siquiera un relato idéntico o una salida idéntica de datos, sino que una vez que tenemos toda esa información, lo atractivo es poder abrirlo para que surjan diferentes experiencias. Ahora bien, lo interesante para nosotros y una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa y que creo que tiene que mucho la tecnología es dónde opera, dónde se abre la información. Es decir, en qué lugar la interacción sucede. Normalmente parece que trabajamos, que esa interacción siempre es en casa o siempre es con el móvil, puede ser en el... Pero tú estabas diciendo antes incluso que era chulísimo que te acariciaba el sol. Entonces, ¿cuánta de la información que producimos se tendría que producir a la vez que te acaricia el sol? O cómo se puede enriquecer o aumentar o establecer otro tipo de diálogos donde la información no ocurre solamente al otro lado del terminal en una habitación oscura, donde la información realmente pues se abre y se despliega de manera sinestésica. Y entonces, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho que hay ciertas informaciones que solamente se abra, como decía Efraín, debajo de una jacaranda y además en un tiempo dado cuando está florecida. Y esa información está relacionándose con un olor concreto o con un color concreto y a lo mejor solamente se está produciendo en un sitio al que tienes que ir y está ya vedado entonces para otro tipo de lugares y de nuevo la información vuelve a estar situada y el lugar adquiere otro tipo de valores. Entonces, digamos que es ese tipo de situaciones las que más nos interesan, ¿no? donde realmente la información per se o el archivo no tiene mucho sentido sin el momento y sin el lugar donde se puede abrir o desplegar, ¿no? Pero esa información te interesa donde se puede abrir o desplegar por los datos o la información que se recaba o por la situación que produce en ese momento o lo que pasa en ese momento, por ejemplo. Bueno, yo creo que son las dos cosas el contenido y el continente. Por ejemplo, hay proyectos evidentemente que es porque hay una relación contextual o puede ser una relación diferente donde lo que tengamos acceso es a un montaje o una relación por ejemplo como esta. Por ejemplo, este es uno de los jardines que estamos trabajando en Las Palmas de Gran Canaria pero bueno, también este proyecto que lo hacemos con AntropoLoop y Datri pues lo estamos realizando en Sevilla o en Puerto de la Cruz o en San Sebastián y empiezan por jardín y conforme se empieza la cartografía pues empieza a extenderse por toda la ciudad y plantea relatos de loops musicales asociados al origen de las plantas que existen en el jardín. Son loops capturados en el mismo tono y en el mismo ritmo que los demás a partir de un tono central y está hecho para tener una aplicación que conforme te vas moviendo pues se va activando esos sonidos conforme te acercas a los árboles o no. Tú puedes decidir cuántos loops puedes escuchar o puedes decidir la distancia lleno de sensibilidad y en este sentido es solamente una obra musical que tú compones con tu movimiento y que solamente lo puedes escuchar en estos jardines. En este sentido ya no importa solamente el contenido que te habla sobre cada una de esas plantas o la historia que aparece de ellas sino que podemos hacer otro tipo de obras un poco más inmediatas donde esa relación es mucho más podríamos decir sensible. En ese caso además son todos en este caso de este jardín son músicas tradicionales vinculadas a las culturas Las Palmas Arancanarias es una ciudad muy cosmopolita y en este sentido celebra un poco las culturas que habitan la ciudad y que están relacionadas con esa vegetación y todas esas piezas son piezas sonoras que tienen algún relato que tiene que ver con esa planta o con esas plantas entonces por ejemplo esto es una una de esas propuestas que dialogan con el jardín y te invitan a pasearlo y a componer una música continuamente siempre diferente ¿no? No puedo componer bueno esto es bueno esto son por ejemplo espérate voy a poner claro en este en este relato no es tan importante pues la información es no de los vínculos de esas plantas a la ciudad o los datos como evidentemente también las historias musicales que hay detrás de de cada uno de esos fragmentos ¿no? y como digo siempre son además cosas que se pueden leer como encascada también profundidad ¿no? había algo que decías bonito que hay una cosa que son como los datos que a veces o como la imagen de de la totalidad ¿no? pero a veces cuando bajas la escala de las cosas pueden seguir hurgando en microhistorias ¿no? o desplegándonos elementos que son mucho más delicados ¿no? en este caso siempre pues también se intentan ¿no? como pensar en las personas que atraviesan un parque y simplemente van con el teléfono en el bolsillo como aquellas que quieren seguir profundizando y buscar esas conexiones este es un ejemplo pero otras veces por ejemplo hemos terminado haciendo perfumes con un perfumista parisino como Barnaby Fillon en Sevilla porque las plantas que había alrededor de una beca artografiada tenían un potencial aromático muy grande ¿no? entonces digamos que los proyectos no solamente se cierran en un producto replicando una y otra vez sino que la idea es a partir de las singularidades de las cosas que tienes alrededor de que puedes montar con ellas ¿no? vale Sergio no sé si quieres comentar alguna cosa más o abrimos un poco el debate abrimos el debate abrimos el debate vamos a hacer así pim pam porque así tenemos vamos a hacer nada un cuartito de hora de build ahorita porque entramos ahí entramos al debate perfecto claro yo no sé si a nivel aquí más a nivel de la información y el output que estamos dando a la gente hay un elemento de cómo los creadores generan emociones y usan narrativas en el mundo digital que tiene como que podemos acabar como en la historia del tutorial de YouTube de así se hace así como se hace para transmitir ¿no? y yo creo que todos los ejemplos que nos habéis dado son interesantes para aprender cosas de este estilo a mí personalmente me interesa más lo que hay de profundo o lo que hay de pensamiento por detrás en todos nuestros proyectos y me estaba preguntando tú ahora hablabas Sergio de los datos y también lo hemos oído con los proyectos de Data Streamers claro hay una cosa del digital que nos hace relacionarnos con los datos de una forma nueva pero a mí en vuestros proyectos me gustaría preguntaros también si cómo nos relacionamos con nuestras emociones en el mundo digital de alguna forma ya que estamos hablando de emociones y si el mundo digital nos ofrece o nos obliga a repensar la relación que establecemos con nuestras emociones y ya para que acabamos de reventar la cabeza mi pregunta última sería si nos estamos rediseñando como humanos porque al final como seres humanos llevamos preguntándonos qué es ser humano desde que tenemos el concepto de ser humano pero claro ahora la tecnología ya nos ofrece unas posibilidades que está reventando estas posibles definiciones en todos estos proyectos hay unas nuevas relaciones que no dependen solo de lo físico que también dependen de lo físico pero que dependen de una nueva tecnología que nos interpela a cómo somos en el mundo físico y nos nos interpela emocionalmente es decir en estos proyectos que tenemos de nuevas formas museísticas o con el mundo de los memes establecemos unas relaciones que son difíciles o que no son exactamente las mismas relaciones que tenemos con las emociones en el mundo real las emociones más o menos no creo que sean muy distintas además es un tema que tengo un poco estudiado pero las relaciones que tenemos con estas emociones sí puede ser que sean distintas ¿cómo lo veis? además yo creo que el formato digital a veces te permite distanciarte igual en lo físico es más aquí y ahora y tengo que mostrarlo tengo que comunicarlo tengo pero ahí puedes permitirte mostrar solo una parte camuflarla de otras crearte un un personaje más idealizado más perfeccionado o sea al final puedes ahí modificar la parte en la que tú conectas y tú muestras al resto sobre esa emoción que tienes ¿pero cómo crees que esto sería distinto? es decir eso también lo hacemos vistiéndonos por ejemplo sí o sea en el punto físico también proyectamos nuestros propios inventos tanto a nivel individual como colectivo ¿no? pero en el mundo digital ¿qué pasa cuando cuando haces memes y te inventas mundos que quizá no son el que serías naturalmente? o sea ¿qué pasa después? cuando rebota y la gente reacciona ¿les gusta o no les gusta? yo creo que la mayor preocupación que tenemos ahí es que queda un registro y eso el residuo queda eso va a permanecer entonces eso siento que nos hace estar más hipervigilantes a la forma en la que actuamos y a la forma en la que interactuamos con el resto lo que les mostramos sí es verdad que también en un plano físico con la ropa y demás lo hacemos pero ahí siento que abogamos más por esa creencia de que el control nos va a permitir conectar de una forma más idónea o menos sacrificada de alguna forma ok yo tengo la sensación un poco de que bueno vinculando un poco ambas preguntas de cómo estamos cambiando como personas yo tengo la sensación de que lo que hace la tecnología es un poco mediar nuestra visión del mundo antes por ejemplo podíamos para orientarnos usar nuestra intuición o preguntar a alguien y ahora delegamos eso en Google Maps y entonces como que sí que la tecnología está haciéndonos delegar un montón de cosas y a un nivel súper expansivo de repente ya no es sólo como me puedo orientar por mi barrio sino que de repente a través de mi pantalla puedo estar en otro lugar ya no sólo me he visto para la gente que me va a cruzar por la calle de mi casa al supermercado sino que ya no hay un control real entonces eso creo que impacta con nuestras emociones y ya no sólo en un nivel de bueno ahora nos enfrentamos a más imágenes de lo que se ha enfrentado ninguna generación a lo largo de la historia por ejemplo entonces bueno yo creo que todo esto nos puede generar bueno yo soy un mega fan de la tecnología para mi internet es increíble es mágico y nos puede generar una hipersensibilidad muy positiva pero también todas las consecuencias que tienen que ver con la celeridad que produce una ansiedad horrible una sensación de eso de tener mucho control que es bastante ficticia en realidad porque y esto se une además con que toda esa amalgama de tecnologías está súper corporativizada que algo que me gusta de las personas que estamos aquí es que sí que obviamente utilizaremos un montón de herramientas que son muy ajenas a nosotros pero sí que al ser creadoras desarrollamos esas tecnologías como que tenemos más control sobre qué datos cogemos cómo los manipulamos y qué generamos a partir de ello entonces bueno como una sensación falsa de empoderamiento la palabra prohibida yo creo que aquí la palabra clave por eso que decías es esta idea de mediación y evidentemente estamos mediando para la información o sea el Google claro el Google Maps nos ayuda a encontrar la dirección pero mi pregunta sería estamos mediando o estas herramientas nos hacen mediar con nuestras emociones de formas nuevas o incluso nos hacen no mediar o se inmiscuyen en cómo nos emocionamos de formas nuevas yo creo que sí por ejemplo volviendo al ejemplo de Google Maps Google Maps da una visión del mundo y de los caminos pero que es una que aparenta ser realidad pero es una entre otras posibles entonces claro que ahora nosotros nos enfrentamos a los mapas y a cómo nos movemos por la calle de una forma muy determinada por ejemplo no quiere decir que sea la manera más rápida para llegar a un sitio ni la mejor porque Google es un sistema predeterminado que te dice cómo ir a los sitios y Waze es a tiempo real por los usuarios que te van diciendo exactamente oye hay un taxi parado hay no sé qué entonces el sistema la inteligencia operativa es mucho más dinámica y todo lo dejamos como que el sistema Google lo que sea nos tiene que decir ya o sea dónde voy cómo voy de qué manera y entonces tu cerebro no retiene nada ya seguramente nos quitan el teléfono es muy bestia pero será muy difícil en unas generaciones mirar un mapa quizás físico desplegarlo ir a no lo sé no lo sé pero digo que esta situación también es un tema como algo y ya no intervengo más que he intervenido muchísimo pero algo que me encanta de esto que comentas no sé dónde escuché o leí que en un momento no sé si es ficción pero como poética me encanta en un momento previo a las matemáticas o al conocimiento democrático de las matemáticas cuando le preguntabas a alguien cuánto se tardaba del punto A al punto B claro estudiaba todas las variables como bueno pues no sé porque si me encuentro con no sé quién que suele encontrármelo entonces pues tardaré más pero como que hay un montón de variables que volviendo al tema de cómo cambian nuestras emociones a través de la tecnología pues se excluyen o se incluyen cambia nuestra experiencia y eso en conclusión cambia claro y yo aquí lo quiero conectar con todos los proyectos pero ahora en este aspecto particularmente con los de Data Streamers y con el que nos presentaba Sergio en el sentido de que esta relación se dice que la tecnología nos aporta una nueva relación con los datos cosa que puede ser pero quizá vosotros lo que estáis haciendo es una nueva relación con los sentidos con unos sentidos nuevos o sea ahora hoy es decir hoy tenemos unos sentidos que se llaman Google Maps no el sentido de la vista el sentido Google Maps que está mediado por Google lo que quieras pero bueno hay ese sentido igual que con la vista vemos un rango del espectro de color con Google Maps vemos un rango del espectro y con Waze otro y lo que estamos haciendo lo que estáis haciendo con proyectos como Data Streamers es ver o inventar esas formas en que esos sentidos o esa información se conecte otra vez con nosotros y si creo que la tecnología tiene momentos en que nos hiperconecta con sentidos nuevos de formas muy interesantes como por ejemplo la exposición del martillo es como radicalmente al corazón pero en cambio en otras cosas estamos mega desconectadísimos y esa disociación con el cuerpo pues genera problemas serios aquí estamos diseñando nuestros sentidos y cómo median con nuestras emociones y qué responsabilidad tenéis en ello yo creo que los humanos somos todos ciborgs en el momento en que aceptamos que una parte de nuestra experiencia pasa por un device como puede ser un teléfono móvil no es el 100% de la población estoy hablando desde una posición privilegiada pero sí que es verdad que hay una parte importante de la población de hoy que somos ciborgs hemos aceptado esta relación también un poco unidireccional yo creo de la tecnología donde nosotros damos y tenemos más pero cuál es el retorno que nos da nosotros a la tecnología nosotros damos al mundo digital y se crean espacios digitales como que son interesantes pero como la tecnología nos retornó a nosotros para que después podamos cambiar cosas en casa sabes como a mí lo que me interesa y creo que lo que intentamos hacer en Domestic es cuál es el potencial de cambio que tienen los datos entendiendo que damos y que lo que recibimos puede ser una acción concreta y física que cambie las cosas lo que comentamos de el marco de clientes el planeta hay un montón de cosas que podemos llegar a hacer y si solo es como la dirección por eso soy un poco escéptica del metaverso de quedarnos ahí entiendo el interés artístico entiendo el interés de conexión y de comunidad pero igual hablo desde una posición un poco de ¿y dónde está el retorno? porque genial Elon Musk te vas a ir a Marte pero el resto estamos ahí esto es algo que me preocupa a mí la verdad que yo estoy muy de acuerdo hay una frase que es muy bonita que tenía en el inicio del libro este de ensayo de la ceguera de Saramago que decía si puedes mirar ve si puedes ver repara entonces evidentemente hay algo también de la yo creo que en la economía de la atención el problema es que la avalancha es tal que es muy difícil quedarte con cosas operativas para poder transformar cambiar vivir orientarte saber entonces a veces yo creo que también un poco como que hay un trabajo ahí a mí por ejemplo me interesa eso de Google Maps yo lo de Google Maps por ejemplo no lo veo mal del todo quiero decir es que lo que tú dices es un rango es una especie el murciélago chilla este rango otro chilla un poquito más y otro rango tú puedes utilizar eso para hacer otro dibujo puedes proponer otro camino puede entonces yo creo que la función no es tanto de resistencia me parece que la gran oportunidad no es de resistencia sino de resignificación reapropiación realmente de utilización de todos esos elementos para volver a que no sean un residuo sino que sean algo con lo que podemos construir pues relato pues cosas pues pero y no deberíamos en ese sentido empezar a pensar porque me gusta mucho la idea que decís los dos de cómo va la vuelta lo estás conectando a cómo va la vuelta y cómo aplicamos todo esto que es digital a lo físico el tema es que no sabemos o que sabemos muy poco que hay como pocas herramientas pocos aprendizajes pocas maneras de reconectar todo este mar de información a tu a tu realidad física o más más pequeña en el día a día ¿no? creo que es el reto principalmente y como yo lo veo es como un proceso largo donde estamos en un punto donde ahora igual se da más de lo que se recibe a la hora de entender que hay un potencial de cambio que todo esto nos lo puede dar en un entorno físico o sea creo que estamos en un punto uno y que ahora es interesante pensar en esta dirección de cómo se podría hacer o sea yo no tengo trabajo en esto bueno quizá tú nos puedes dar respuestas porque estás bueno pero quiero decir no pero lo interesante es por ejemplo en el rango en el aspecto de las redes sociales por ejemplo creo que en instagram en tu caso claro tú estás explorando nuevas maneras en cómo comprender esas emociones y relacionarte con un público para explorarlas ahora comentabas a veces me parecía que estos temas parecían difíciles pero he encontrado un sitio para sintetizarlos y quizás a síntesis te permiten a ti y a la gente que te sigue eso establecer mediar mejor con esos temas sí totalmente y justamente por eso yo creo que el problema que más veo al que solemos recurrir es a racionalizar todo el rato la experiencia emocional constantemente hablamos sobre ello pensamos sobre ello pero como lo vivimos muy poco y creo que ese es el principal problema que hay que estamos en ello pero pasando por encima no estamos conectando realmente con la parte emocional ¿cómo sería conectar con la parte emocional entonces sin racionalizar? pues mirar hacia adentro y decir un poco esto me enfada o esto me asusta un montón o sea eso no lo hacemos lo teorizamos constantemente bueno los memes son una buena manera de no teorizar y vivirlo ¿no? sí sí o sea porque al final un meme lo que busca es impactarte de alguna forma y ya te está removiendo de algún lado luego ya con lo que hagas con ello seguramente a veces tire hacia algo más racional pero pero sí que hay una búsqueda de ahí de picar os hago una última pregunta para acabar el día entonces usáis las emociones o pensáis en las emociones en vuestros proyectos para hacerlos más relevantes el uso de la emoción humana como forma de contar historias como forma de relevancia es importante en los proyectos y si lo es lo estáis aplicando al mundo digital me imagino ¿es así para todos? en mi caso por supuesto en el mío también 100% yo no sabría decir y tampoco sabría si aplicarlo al mundo digital por ejemplo yo por ejemplo los trabajos lo que las cosas nos interesan que el mundo digital es una herramienta no es una pero muchas veces muchos de los procesos también es una comunicación evidentemente pero no sé si es las emociones o como decirte no sé si las emociones están en el centro tampoco hombre cuando tú hablas creativamente de vamos a medir un dato y vamos a transformarlo en otra cosa yo detecto una emoción poderosa de inspiración y creatividad en ese momento y quizás esa es la gracia podemos llamarlo me interesa o podemos llamarlo me encanta pero no es una cosa así como ultralacional robótica no pero es interesante sumar dos más dos vale hay algo o sea y además yo me considero profundamente racional negativamente es algo con lo que intento luchar mucho es poder prescindir a veces de ciertos mecanismos o de un relato que termina cosificando la cosa las experiencias la calle los sitios donde vive entonces evidentemente yo creo que todos estos mecanismos artísticos también se hacen para romper un poco tus propios sitios de comodidad y buscar sitios con otra gente que te llevan a otro al final es jugar un poco y cuando juegas sueltas entonces es la mejor forma la verdad perfecto lo dejaremos aquí gracias a todos por participar yo me lo he pasado muy bien tenéis unos proyectos maravillosos seguid con ello a tope y nada nos vemos otro día muchas gracias muchas gracias